Agradezco los consejos de mi papá Fue en la escuela que mi viejo me fue a dar También tuve entrenamiento pa' pelear Y de herencia la humildad para mandar Muchos piensan que me queda grande el mando Se equivocan, estoy puesto pa' este rango Varios años que ya andamos laborando Con mi equipo cuatro letras de respaldo Agradezco los consejos de mi papá Fue en la escuela que mi viejo me fue a dar También tuve entrenamiento pa' pelear Y de herencia la humildad para mandar Hay dos letras que se hacen resaltar Y el terreno aquí lo debo bien cuidar Por la pena ya se escucha mencionar Mi clave y también mi apodo por todita la ciudad Soy el tres o también el JT Me le voy a presentar Y yo soy hijo del Mencho Fue el tercero aquí no más Y de los corridos autorizados Historias verdaderas compadre Ánimo delincuencia Me navego por la sierra y la ciudad Y si quiero me amanezco también allá por Dubai El peligro me acompaña cada día Y una super 38 la que cuida de mi vida Una corta para las broncas portoyón Y también a mis muchachos que son buenos pa' la acción Este puesto lo he ganado con honor No piensen que fue tan fácil Por ser hijo de quien soy Un saludo a mi carnal Que aquí es el 2 JR se le extraña porque ahorita está en prisión Sigue brillando la perla como el sol Y cuatro letras en Jalisco a la orden del señor Soy el tres o también el JT Ya me paso a retirar Yo soy hijo del Mencho Fue el tercero aquí no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!